Muy buenas tardes, buenas tardes estimados seguidores, bueno nos encontramos en las calles de la ciudad de Oaxaca y pues bueno vamos a dar a conocer una denuncia pública que un abogado proveniente del estado de Chiapas va a dar a conocer en sus momentos, hay irregularidades como él manifiesta en el Instituto Nacional de Migración vamos a acercarnos a él para que nos comente en qué consiste esta denuncia pública que él va a realizar. Muy buenas tardes, abogado, ¿nos puede dar su nombre completo? Claro que sí, muy buenas tardes del auditorio y cibernautas del estado de Oaxaca y de la República Mexicana, su servidor, soy el abogado constitucionalista José Luis Pérez Jiménez, con número de cédula profesional 345-9109 y con domicilio como litigante en Tapachula Chiapas. ¿Qué es lo que va a dar a conocer en estos momentos? Hay una inconformidad, violación a los derechos humanos, tal como usted nos comentaba, en contra de quién y desde cuándo? El día de hoy 23 de mayo de 2022 nos encontramos en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca porque hemos venido al departamento jurídico del Instituto Nacional de Migración. resulta de que desde el 4 de marzo de 2022 mi cliente, el ciudadano cubano Rafael Alexander Diegues Núñez fue detenido, asegurado y alojado en la estación migratoria de Santa María, Huatulco, Oaxaca, lo cual es legal porque no acreditó su legal estancia, eso quiero dejarlo claro que fue una actuación legal. El problema es que el artículo 111, último párrafo de la ley de migración, señala que el Instituto Nacional de Migración contará con 15 días hábiles para pronunciarse sobre la situación jurídica del alojado. En ese tenor han pasado ya más de dos meses sin que el Instituto Nacional de Migración defina la situación jurídica de mi cliente. Es obvio que se ha configurado la negativa ficta, es decir, la negativa ficta es que por haber transcurrido ya más de dos meses, se presume que la respuesta es no, se presume que es un acta de rechazo con fines de deportación. Ahora bien, como el artículo 111, último párrafo de la ley de migración, no prevé la figura de la positiva ficta, es decir, no se presume que deba entenderse en favor del ciudadano quejoso alojado. Es obvio que ante esa negativa ficta, dentro del propio procedimiento administrativo migratorio hemos presentado un recurso de amparo directo. Aquí se me reconoce mi personalidad como defensor del imputado del alojado Rafael Alexander Diego Núñez. Y ya hemos presentado pues ante la propia oficina de representación del Instituto Nacional de Migración el amparo directo para efecto de que el propio departamento jurídico del Instituto Nacional de Migración en términos del artículo 190 de la ley de amparo provea dentro de las 24 horas lo relativo a la suspensión. El artículo 190 nos remite a su vez el artículo 102 de la ley de migración. El artículo 102 de la ley de migración señala cuáles son los requisitos que debe observar el Instituto Nacional de Migración para conseguir la libertad. Incluso en añadidura de razones tengo una suspensión de 3 de mayo dictada por el juez sexto del distrito en Salina Cruz, Oaxaca, donde se impugnan los actos de la detención y el alojamiento. Y en ese proveído suspensional de 3 de mayo de 2022 el propio juez sexto del distrito señala aquí se concede la suspensión para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Pues resulta que el Instituto Nacional de Migración a través de su oficina de representación en Oaxaca y su departamento jurídico en Oaxaca, tiene cabeza aquí en Oaxaca, no quieren obedecer a su suspensión de el juez sexto del distrito. Razón por la cual con fecha 23 de mayo hemos interpuesto un amparo directo porque ya se resolvió el fondo del procedimiento administrativo migratorio. Se resolvió en contra de mi cliente que se le niega la admisión al país y se ordena su deportación. Por lo tanto se niega su libertad bajo caución en términos del artículo 102 de la ley de inmigración. Al día de hoy hemos tenido contacto con la jefa del departamento jurídico de migración en el estado de Oaxaca, Leticia Girón, cuya funcionaria migratoria de manera arbitraria y prepotente definitivamente nos niega la posibilidad de que mi cliente pueda salir bajo caución en términos de la posibilidad del artículo 102 de la ley de inmigración. Mi cliente, el cubano, Rafael Alexander Diegas Núñez, no ha cometido ningún delito. Por lo tanto, no es posible que el Instituto Nacional de Migración haya convertido el alojamiento prácticamente en una prisión preventiva oficiosa. Incluso, en el hipotético y remoto caso, que mi cliente tuviera la calidad de imputado que no lo tiene, el Instituto Nacional de Migración no podría imponerle una prisión preventiva justificada, ni una prisión preventiva oficiosa, porque ni el Ministerio Público ni el Departamento Jurídico de Migración no han ofertado datos de prueba que justifiquen o acrediten la necesidad de cautela, como para tenerlo en prisión preventiva justificada u oficiosa. En ese tenor, pues, en ese tenor, su servidor como abogado defensor de Rafael Alexander Diegas Indúñez, hemos presentado el amparo directo. ¿Por qué amparo directo? Ustedes dirán, si eso puede ser impugnable en amparo indirecto por violación al 22 constitucional. Sí, pero se trata de una resolución que estamos impugnando, una resolución de fondo, en el cual el Instituto Nacional de Migración, a través del Departamento Jurídico, dicta el acta de rechazo y le niega la admisión al país a mi cliente, quien al día de hoy se encuentra, al día de hoy, 23 de mayo de 2022, se encuentra alojado, recluido y prisionero en la estación migratoria de Santa María Huatulco, sector L, en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. Así está la cuestión. Y, pues, no entendemos por qué el Instituto Nacional de Migración se niega a liberarlos, a liberarlos, si hay una suspensión dictada por el juez sexto de distrito en Salina Cruz, dentro del amparo 268 diagonal 22, y hay un amparo directo que, al día de hoy, irá al tribunal colegiado del circuito. Tenemos la información, por voz de la propia licenciada Leticia Girón, de que ellos lo pueden liberar siempre y cuando paguemos una cuota, que es una cuota exorbitante de mayor a... son miles de dólares, para poder liberar a mi cliente, pero obviamente mi cliente no lo tiene, porque en Cuba tenía el trabajo de jornalero, y por lo tanto, el artículo 21, párrafo séptimo constitucional aquí en México, dice que cualquier multa o fianza, tratándose de jornalero, debe ser asequible a su capacidad contributiva, y que no debe pasar de un jornal día de... de un jornal de salario de un día, que para efectos prácticos serían 172.78 pesos. Ahora, ¿esta multa o cuota es legal? No es multa, ojalá fuera multa, ojalá fuera fianza, para efectos del artículo 102 de la ley de inmigración. ¿Usted está pidiendo su moche? Es una cuota de piso, es un moche, es una gabela, una extorsión bajo el agua, para que mi cliente pueda ser liberado, porque además mi cliente pertenece a un grupo de más de 28 cubanos que están detenidos, que fueron detenidos. ¿Pero hay más personas detenidas en ese mismo caso? Así es. O sea, en esa misma situación. Sí, los demás grupos, un grupo lo lleva al licenciado Daniel Juárez, otro grupo lo lleva al licenciado Ángel Escamilla, y yo llevo a él, que él es el líder, Ángel, perdón, Rafael Alexander Díguez Núñez, es el líder de ese grupo, y por lo tanto, está muy pronto a ser deportado a Cuba. ¿Cuál es el problema si ya es deportado? Que allá en Cuba mi cliente Rafael Alexander Díguez Núñez tenía la calidad de disidente político, opositor al régimen comunista de Miguel Díaz Canel. Entonces, en el derecho internacional tenemos un principio que se llama, hay un principio jurídico yus gentium, que se llama principio de no devolución. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Migración no puede devolver a mi cliente a Cuba porque corre peligro. Por principio jurídico de no devolución, mi cliente se debe quedar aquí en calidad de refugiado. Razón por la cual pido al secretario de gobernación para que den las instrucciones a la titular de la oficina de representación en el estado de Oaxaca y ordena la inmediata liberación de mi cliente Rafael Alexander Díguez Núñez. De lo contrario, pues acudiremos a instancias internacionales. ¿Hay corrupción en migración? Es una gran corrupción que opera en el Instituto Nacional de Migración, donde las vices humanitarias se venden al mejor postor, donde las liberaciones en términos del artículo 102 de la ley de migración se venden en dólares. ¿Cuántos son los que están en la estación migratoria? En la estación migratoria de Santa María Huatruca hay un grupo de cubanos de 28. ¿Entre ellos su cliente? Entre ellos mi cliente, que es el líder del grupo, a quien yo defiendo. ¿Desde cuándo están? Están desde marzo de 2022 y pues ya cayeron en estrés, están enfermos, porque hay hombres y mujeres, ya cayeron en estrés postraumático y pues es el fenómeno del carcelazo. Me gustaría que la titular de la oficina de representación o la jefa del departamento jurídico estuvieran alojados y prisioneros en esa estación migratoria, a ver qué sentirían. Entonces, llegó la hora de que liberen a mi cliente, de lo contrario acudiremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para todos aquellos extranjeros que hayan sido violados en sus derechos humanos o que estén siendo violentados por el Instituto Nacional de Migración, estoy para servirles al 962-1331-493. Y como pruebas de que nos asiste la razón, hoy nos acompaña un grupo de personas que vienen a solidarizarse con nuestra causa y están aquí solidarizándose con nosotros. No se van a levantar hasta que el Instituto Nacional de Migración no libera a nuestro cliente. Muy bien, entonces, la situación es de que van a permanecer ustedes de manera insistente ante inmigración. Sí, todos los que estamos acá son más 100 personas, no nos vamos a levantar de aquí de la oficina de inmigración Oaxaca hasta que no liberen a mi cliente Rafael Alexander Rieguez Noñez. Señor Presidente de la República, ¿es esta la cuarta transformación de la que tú hablas? La violación a los derechos humanos ha sido una constante en tu administración. Demuéstranos que puedes cambiar las cosas. Exigimos la liberación de mi cliente, de manera legal. ¿Su nombre? José Luis Pérez Jiménez, abogado constitucionalista.